No creas sus falsas lágrimas, es una mentirosa. ¿Me estás diciendo qué hacer, Maidebran? La mujer a la que llamas mentirosa es la madre del hijo del sultano. Al igual que tú. Son iguales en mis ojos. Cuida tus palabras. Lo lamento, Sultana. Urrem está castigada por el crimen que cometió. ¿Cómo pudiste visitarla y llevar a Mehmet contigo? Sin siquiera decírmelo. Pero ella es madre. Tal como tú, Mehmet ha llorado todo el día. Y cuando vio a su madre sonrió, ya calla. Oigan todas con atención. Ella es la esposa legítima del sultán Suleyman. Es la madre de los príncipes. Nunca permitiré que se sobrepasen con ella. O todas serán expulsadas. No me sorprenderé cuando quiera echarme a mí también. Esto no tendrá buen fin. Si él la sigue escuchando, nos aguardan grandes desgracias, desastres nos esperan. No te alteres, madre. Todas estas situaciones solo nos demuestran cuán enamorados están.